¡Suscríbete al canal! Llámame, iremos subiendo. ¿Cuánto tenemos de salida? Nunca lo diríais. ¡200.000 euros! ¡Y subiendo! Solo para que me digas el nombre del equipo de fútbol que tenemos aquí. B, D, D, B, D, D. Es tu oportunidad. ¿Quieres que incremente el precio? ¿Cuánto llevamos? Sí. Control, ¿cuánto podemos subir? ¡No se nos vuelto locos! ¡2.000 euros y dos euros más! ¿Cuánto suma este? ¡Suma el que tú sabes sumar! ¡Ellos semblan que teníamos la primera llamada, que no llaman ni Dios! ¡Hola, qué tal! ¡Hola! ¡Buenas noches! Sí, ¿desde dónde llamas? Llamo desde Montigalá. ¡De Montigalá! ¡Ah, muy bien! ¿Y el teu nombre cuál es? ¡Antonio! ¡Antonio! Bueno, tranquila, ¿eh? Están tus manos que no vestiguen en premio si me dices el nombre del equipo. ¡Yo creo que es Bayer de Dublín! ¡Uy, qué mal, qué mal! Lo siento, cortarme, cortarme llamada. No, 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 no. Está lejos, lejos, lejos. Pero el país anda por ahí. ¿A qué esperas a llamarme? Esta es tu oportunidad. ¿Qué? ¿O te voy llamada? Está el teléfono que ha hecho humos. ¡Hola, bona nit! ¡Hola, bona nit! ¡Hola! ¿Cómo es el teu nom, guapa? ¡Laura! ¡Laura! ¿Desde dónde llamas, Laura? Desde San Saturní de Noia. ¡San Saturní de Noia! ¡La encaba aquí, eh! ¡Vaya! ¡Pillá unas allí de miedo! ¡Sí, sí, las cabas, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero esto con el raíz y todo! Bueno, guapa, dime el nombre. ¡Barbie de Disney! ¡Barbie de Disney! ¡No, cariño! Esto no es una película de niños, eh! ¡Es un equipo de fútbol! ¡Corta, corta, que aquí las chicas no pueden jugar porque este no! ¡El deporte es una! ¡Una otra trucada! ¡Hola, en davant! ¡En davant! ¡Hola, bona nit! ¡Hola! ¿Desde dónde llamas? ¡Eh, yo, bueno, ya sabes dónde truco, del Camp Nou! ¡Sí, oye! ¡Sí, una miqueta puedo jugar a esta noche! ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¡Charlie! ¡Hola, hola, hola! Aquí solo jueguen los listos. Venga, fuera, fuera. ¡Sst! ¡Apantar este! ¡Sst! ¡S'acabó, s'acabó! ¡A qué esperas! ¡Llama! ¡Es tu última oportunidad! ¡300.000 euros a la una, a las dos y a las tres! ¡300.000 euros que se van a tu casa ahora mismo para ganar unas auténticas vacaciones! ¡Solo dime! ¡BDB! ¡Nombre del equipo de fútbol! ¡Hola, bona nit! ¿Vos noites? ¿Desde dónde llamas? De Emilio, de Pontevedra. Emilio de... ¡Hostia, si te llegamos lejos! Oye, ¿qué ha pasado aquí? ¡Sí, tan lejos era esto! ¡Ah, es que me estaban diciendo que llegamos muy lejos, eh! ¡Tenemos más premios! ¡Esperad un momento! ¡Un pelote! ¡Un pelote! ¡Un pelote para jugar este verano al fútbol! ¡Y unos tijeros para cortar el pescado! ¡Pueden ser tuyas! ¡¿Quieres más premios?! ¡Me parece muy bien! Este ventibular puede ser tuyo, eh, para el verano, que hace un calor. ¡Cinco mil frigoríos! Bueno, ¿qué? ¡Dime, dime desde... Pues me parece que es el Borussia Dortmund. ¡Borussia Dortmund! ¡Uy! ¡Casi, casi, eh! Podría ser, eh! ¡B, D, D! ¡No, pero no, 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 no! ¡Has estado muy cerca! ¡Gracias por llamar, eh! ¡Adiós, diós! Última llamada. Nos dicen que ya no tenemos más tiempo. ¡Sí, ¿quién puede ser? ¿Tú te puedes llevar el premio? ¡Con siglo, ya! ¡Ya, mamá! ¡Hola, bona nit! ¡Hola, bona nit! ¡Hola, con quién hablo! ¡Sí, eh, sóc en Pep! ¿Qué es el que llames, Pep? Eh, de... truco de Sampador. ¡Hostia! ¡Hola, Pep! Bueno, a ver si este... Podría ser tú, con aprecio te lo digo, el ganador de esta noche, ¿no? ¡Ja saps que yo te miro muy y muy! ¡Oh! T'admiro siempre tan... ¡Ets tan bo! ¡Sempre has sido tan bo, tú! ¡Sí! Yo he aprendido todo de tú. ¡Burguesía de Dortmund! ¡Vamos a ver el sobre! ¡Burguesía! ¡Burguesía de Dortmund! ¡Aquí lo tenéis, efectivamente! ¡Burguesía de Dortmund! ¡El equipo fantástico de fútbol! ¡El premio es tuyo! ¡Ahora hablamos mientras suena la música fantástica del Johan Colt TV! Pep, gracias, vamos a ver. ¡Moltas, muchas gracias! Vamos a ver, ¿qué? Sí, sí, sí. Tú ingreso un centro, ¿no? Allá a la Passeig de la Bona Nova, allá a la piscina bancaria de la Manjú. Tú y a mí, tú y a mí. ¡Adiós, gracias! ¡Hasta la próxima semana! ¡Adiós, adiós! ¡Força, Johan!